El presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó a las familias nicaragüenses este lunes detalles del cuadro de defunciones por neumonía, señalando las cifras registradas del 2015 al 2020, esto durante el acto central por el 125 aniversario del natalicio del general Sandino. El punto más alto lo hemos tenido en el año 2016, 329, y en segundo lugar, ahora, en el año 2020, 309, y en tercer lugar, en el 2015, con 302 defunciones por neumonía, lo que es el ciclo normal de fallecimientos por neumonía, donde no todos estos tienen que ver con el coronavirus. Destacó que Nicaragua ha enfrentado la pandemia poniendo en práctica las normas establecidas en protocolos internacionales y experiencias de otras naciones, ajustada a su realidad, comprometida en salvar vidas y continuar con la actividad económica. Continuar enfrentando el tema que tiene que ver con la actividad económica, con la producción, con la educación, el comercio, que es básico para que el país pueda sostenerse. El mandatario nicaragüense manifestó que las recientes medidas unilaterales aplicadas por Costa Rica en sus fronteras mantienen al transporte de carga de la región varado. Tan solo en Nicaragua se encuentran 1.010 medios de transporte sin movilizarse a consecuencia de estas medidas. Lo importante es que por combatir la pandemia no se puede crear una crisis y que afectaría al final de cuentas a la población centroamericana. Ratificamos nuestra voluntad de continuar facilitando el tránsito de manera internacional terrestre de mercancías en coordinación con las demás instituciones nacionales y regionales a fin de homologar esfuerzos que nos permitan una pronta atención en los puestos de control de frontera. Esa es la decisión de Nicaragua. Para Crónica TN8, Iliana Vázquez.